Para hablar de las huastecas hay que haber nacido allá Saborear la carne seca con traguitos de mezcal Fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal Aquel que mejor lo mojamos, algo lo fumará Estas huastecas yo no sé lo que tendrán El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas como las voy a olvidar Si nací con su herencia, si nací con su cantar No sé si nací con su herencia, si nací con su herencia, si nací con su herencia ¡Gracias! ¡Gracias! Cierra llenas de neblina y laderas de ilusión En la huasteca hidalguense no se alquila el corazón Aunque diga usted dispense, no amanece en su colchón Esas huastecas yo no sé lo que tendrán El que una vez las conoce, regresa y se queda allá Huastecas lindas como las voy a olvidar Si nací con su creencia, si nací con su cantar